Hola a todas esas bellas madres, para las que no me conocen, mi nombre es Denise y mi nombre es Denise y mi canal se llama Belleza con Denise. Es un canal de belleza de todo un poco y si no te has suscrito en mi canal, yo misma te invito a que te suscribas, que actives la campanita para que así seas parte de esta humilde y linda familia. Quise entrar para felicitar a todas esas mamicitas, mamizongas que yo tengo en mi canal y las que visiten mi canal también, todas son bienvenidas. Así que quise entrarle para darle amor, cariño y para desearle un día muy excelente. Ok, así que yo le voy a subir un videito hoy, muy bueno, para que lo disfruten. Quise que mi esposo me cogiera entera para que ustedes vean a la Denise completa. Estoy con un abrigo porque está haciendo mucho frío. Y hoy pues como no se ve nadie en la calle, nosotros no, pues lo que vamos a hacer es que vamos a comprar comida afuera. Y yo vamos para un restaurante, mi esposo me va a llevar para un restaurante que diga a comer porque hoy es día mío. Hoy es día de las mamizongas. Así que Dios me las bendiga. Saben que este canal es de hombres, de mujeres, pero hoy es para las mujeres. Así que Dios me las bendiga a todas y que pasen un excelente día y que disfruten su día porque ustedes como madres se lo merecen. Así que muchos besos, muchos abrazos y recuerden que este canal es de belleza y de todo un poco. Es como un vlog. Así que felicidades. Bye, bye. Nos vemos ahorita en el próximo videito.